aunque Marcia fue condenada por su muerte. Tal vez el verdadero asesino fuiste tú. No digas estupideces. ¿Usted cree que la culpa puede llegar a enfermar a alguien hasta la muerte? Es probable. Tu padre no murió de un infarto como te lo han hecho creer. Flores. Desaparece de la vida de mi hermano y te doy la cantidad que me pides. Lo único que necesito es volver a ver a mis hijos. Quiero saber qué hacen. Quiero saberlo todo. Ella es Lucía. Lucía. No, no, Marcia, por favor. Tengo un plan y necesito que me ayudes. Esto sí que es una sorpresa. Para Dios nuestro señor, tú sigues siendo su esposa. Sí, yo lo sé. Sí. No. No. 23. Sí. 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 No. Encontrarte Porque tú te quedaste Con todo lo que ya era mío Mis canciones, mis besos Mis sueños los tengo perdidos